Oración de la mañana de hoy viernes 14 de octubre del 2022 Señor, en esta mañana te pido que permanezcas conmigo y que así sea a lo largo del día, que así sea toda mi vida. Gracias porque ahora estás conmigo, mostrándome que hay razones para sentirme feliz. Quiero vivir en tu amor, quiero poder encontrar la verdadera felicidad y demostrarme que puedo cambiar el rumbo de las cosas. Te pido que me des fuerza para vivir este nuevo día, para disfrutar cada una de las maravillas que has creado para mí. Te alabo y te bendigo, porque por medio de las personas que amo, tú te manifiestas, tú actúas en mi vida. Creo que para ti no hay nada imposible cuando se trata de bendecirme, llenarme de alegría y de paz. Mi vida está en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy gracias. Gracias por escucharme y por ayudarme en todo momento. Sé que en este instante estás abriendo tu mano y sobre mí cae tu bendición. Hazme sentir que tú nunca estás lejos y que siempre me bendices. Gracias porque me permites sentir tu amor en el amor de cada una de las personas con las que comparto la vida. Quiero que me permita ser objeto de bendiciones en sus vidas, que yo pueda en cada momento vivir en pro de su existencia. Quiero estar siempre unido a ti para amar con el amor que proviene de tu corazón. Enséñame a ser compasivo, como lo es Jesucristo, para no señalar ni juzgar a los que me rodean, sino que tengo un corazón comprensivo y dispuesto a escuchar. Muéstrame hoy el camino que debo tomar y obedeceré. Tú eres mi fortaleza, mi vigor, mi defensa contra el enemigo. Con las promesas de tu palabra venceré al temor. Gracias, mi Dios, por darme la victoria. Tengo la esperanza de que todo lo que me rodea va a ser transformado por tu amor y por tu infinita misericordia. Quémame con el fuego de tu amor para sanar cualquier odio o resentimiento que no me permita tener paz. Quiero imitar tu forma de hacer bien las cosas, haciendo lo mejor que puedo en lo que me toca hacer hoy. Quiero ser compasivo como tú. Quiero que mi corazón abandone todo sentimiento de rencor. Que abandone el egoísmo, que abandone el resentimiento. Para que así pueda llenarme de tu misericordia, pueda llenarme de tu gracia y de tu amor. Que en este día sea prudente al obrar y al hablar para que con mis acciones pueda glorificar tu nombre y anunciar las maravillas que has hecho en mi vida. Y que al hablar pueda alabar tu nombre con palabras de verdad y sabiduría inspiradas por el Espíritu Santo. Que la mentira y el engaño no salgan de mi boca. Haz que con mi palabra puedas llevar a mis hermanos la paz y la bendición de tu presencia. Te suplico que nunca me abandones y siempre me bendigas con tu amor y tu paz. Hoy te confío todos los planes que tengo son de bendición para mí si tú estás en ellos. Te doy pleno derecho de disponer de mí y de lo que me pertenece para vivir en tu amor. Solo estando contigo puedo salir adelante sin tenerle miedo a nada. Nunca me has desamparado y sé que quieres ayudarme. Estoy dispuesto a abrir las puertas de mi corazón. Aquí estoy para ti. Derrámate sobre mí y dame de aquello que hace a los tuyos más que vencedores. A ti grito Dios mío desde el fondo de mi corazón porque solo estando de tu lado podré obtener la salvación. Amén. Ayudaré y cuidaré a cualquier criatura que esté en peligro porque todos los seres vivos fuimos creados por Dios. La felicidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. Salmo 84 Que el Señor nos bendiga en este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda suscribirte y apoyarnos con un me gusta. También activar la campana de notificaciones para que cada mañana puedan recibir estas oraciones hechas con tanto amor. Somos Red Católica.